Yo creo que tenemos que superar esta discusión, no desde la polarización de que esto es una discusión de las empresas petroleras contra las productoras de bio. Los biocombustibles son una herramienta para un fin, y el fin, ese objetivo, es un objetivo que tenemos más allá de los intereses de las distintas provincias, de las regalías de las distintas provincias y de los actores económicos en juego. El fin al que tenemos que apuntar y con el que debemos obligatoriamente cumplir, no porque se me ocurra a mí, Jimena La Torre, diputada del radicalismo, sino porque es un compromiso asumido con pactos internacionales constitucionalizados, es el recambio de la matriz energética para cumplir con el horizonte de reducción de impacto ambiental y con esos compromisos ambientales que están en el convenio de París, del cual nosotros somos parte.